Y el lema, el lema que hemos estado hablando en esta maratónica ha sido Dios cumplirá su propósito en mí, Dios cumplirá, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y es que sabes, hay momentos en nuestra vida, pasamos por tantas situaciones difíciles porque la vida es un entrenar, la vida es un entrenar. Uno ve diferentes deportes, yo no sé cuál le gusta, a mí me gusta el fútbol y hay un atleta que yo admiro mucho y me gusta ver sus videos y ver cuándo interviene. Por ejemplo, está en el área chica, está todo el grupo, todos saltan, pero él salta más alto que todos, caramba, y de pronto nada más da una vuelta y gol. Está al otro lado, está tiro de penal, parece que el portero muy bueno, nada más toca la bola, la vuelve a ver y gol, y gol por aquí. Ay, le estoy hablando de Ronaldo, a mí me gusta mucho ver, a mí me gusta mucho verlo, lo admiro como atleta. Y lo he escuchado hablando y él dice, mientras otros andan de fiesta, mientras otros hacen otras cosas, yo estoy entrenando. Y es que así es en la vida, a veces nosotros no entendemos que el leer la palabra, el estar orando, el estar buscando del Señor, es ir haciendo un depósito en nuestra vida para momentos difíciles. Porque, ¿sabes? Dice, dice ahí en el Salmo 138, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Dios en medio de la angustia nos vivifica. ¿Por qué? Porque la vida, ese entrenar de la vida, no podemos hablar con teoría, no puedo vivir de lo que otros cuentan, es el día a día con mi vida, con mi familia, con los míos, es ese caminar. Y óyeme, qué bueno sería que en la vida no tuviéramos problemas, que todo fuera, ay, todo va tan bien siempre, todo mundo contento, todo mundo tranquilo, pero no. Vienen esos tiempos de angustia que puedes pensar, esto es el acabose para mí, o es un tiempo de entrenamiento, de crecer, de echar músculo espiritual, porque yo sé que en todo momento Dios va a cumplir su propósito en mí. Y hay cantidad de testimonios, hombres y mujeres de fe, familias que le han creído a Dios en medio de estas situaciones y por eso queremos que los escribas, que nos cuentes esos testimonios que Dios ha operado en tu vida. Y como estamos hablando del Salmo 138, yo quiero compartir el testimonio de David. David, David y en el Salmo 56, David habla de un momento muy fuerte en el que estaba pasando. Imagínese, el Rey Saúl lo viene, lo está persiguiendo, tiene celos con él. Entonces David se despide de su amigo Jonatán, huye perseguido, con hambre, acosado, humillado, desvalorizado, en soledad, en abandono, le sigo agregando, tuvo que dejar hasta su familia y salir huyendo. Pero como usted y como yo, David entendió que hay un lugar donde podemos llegar en esos momentos. Y se fue al tabernáculo de Enoch, y se fue ahí donde el sacerdote, se fue ahí buscando la respuesta de Dios. Y Dios, Dios habló a su corazón, ahí estuvo él, pidió comida, pidió armas. Y le dijeron, aquí la que está es el arma de Goliat, sí con la que le cortaste la cabeza. Y David dijo, déjenmela, qué bueno es en momentos de angustia, en momentos de dolor, volver a ver atrás y ver los testimonios de victoria que hemos tenido. Porque estás viendo este momento, estás conectado a la maratónica, te estás dando cuenta de la palabra que Dios está soltando, una palabra que dice que Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Pero la angustia, la angustia, ahí tal vez estás sofocando tu familia, tus hijos, todo. Entonces piensas que ya no hay nada que hacer. Y debemos recordar como dice Hebreos 13, 8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él hizo, lo hace hoy y lo hará mañana. Así es que levántate en el nombre del Señor y vamos a creer. David, David nos enseña qué hacer en medio de la angustia en este Salmo. Porque en medio de esa crisis, qué vamos a hacer, nos podemos tirar al piso y decir no, no puedo, ya esto se acabó, esto es el fin, mi familia no va a cambiar, mis hijos, hay estas situaciones, qué voy a hacer. Pero podríamos hacer lo que hizo David en el Salmo 56. El primero apeló a la misericordia de Dios, lo vemos en los primeros cuatro versículos. Y empezó a hablar desde el miedo, porque dice, dice el Salmo 56, versículo, en el versículo 3 dice, Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y alguien puede decir, ¿cómo? La confianza, la fe se pueden mezclar con el miedo. Cariño, somos humanos y podemos empezar a hablar desde la angustia, podemos empezar a orar desde el miedo, Pero nos levantamos creyéndole a Dios, creyéndole a Dios que Dios va a cumplir el propósito, su propósito en nosotros. Podemos ver que tal vez ese hijo, por el que hemos orado, porque hemos clamado, por esa hija que hemos orado, hemos clamado, Tal vez no estamos viendo que está donde Dios quiere que esté, pero Dios cumplirá su propósito, Porque lo que Dios hizo, Dios lo hace, Dios lo hará. Tenemos que levantarnos y aún en medio de angustia, creer, creerle a Dios, creerle a Dios, confiar en Dios. Mire, David, David con miedo, pero si David era un mata gigantes. Y óigame, hasta los mata gigantes tienen momentos de angustia, tienen momentos de temor, tienen momentos donde no saben qué hacer. Por eso ahí estás en tu casa y estás diciendo, ¿qué hago? Te felicito por encender ahí, conectarte a este canal de bendición, a este lugar donde estamos hablando de fe. Entonces, cambia el tono de tu oración, cambia el tono de tu canto a Dios. Sí, puedes estar amargado, llorando, amargada, llorando, pero qué tal que empiezas a usar un tono de fe. Un tono de fe y empiezas a matar tus miedos hablándoles fe. David estaba ahí en el salmo y quejándose, pero él entendió que la misericordia de Dios es lo que necesitas. Puedes orar desde el miedo, iniciar ahí, pero vamos caminando. Puedes orar desde el enojo, pero vamos caminando. Puedes orar desde la experiencia, desde el testimonio. Dios lo hará otra vez, su fidelidad nunca cambia. Orar desde la palabra, por eso es que hablamos palabra, para que tengas palabra ahí en tu corazón. Puedes orar desde la fe y levantarte y hacer lo que hizo David. Lo que hizo David ya en el versículo 9 al 12. Él dijo, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabro su palabra. Confío en Dios, no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y presentaré ofrendas de gratitud. Ay, qué bendición es cuando podemos estar confiados en Dios y decir, me anticipo, Señor. Antes de que venga el cambio, Señor, yo hago votos, yo hago pacto contigo, Señor. Y yo voy a ofrecerte ofrendas de gratitud. Porque yo sé quién está conmigo. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito perfecto en mí, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él puedo confiar, en Él puedo estar tranquilo, puedo levantar mis manos y adorarle con tranquilidad. Dios está conmigo.